Quiero saludar con enorme gusto a un hombre que tuve la posibilidad de conocer hace poco y justamente en esta terrible influenza y en este, pues juntarse una influenza con una bacteria, clepsiela neumoniae, y bueno, terrible. Yo tenía ya cita con Eduardo Espínola, trofólogo y holoterapeuta. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? ¿Holo qué? ¿Holoterapeuta y trofólogo? Yo ya tenía una cita contigo, Eduardo, y resulta que pues me agarras, ahora sí que vas a atenderme amablemente cuando estoy en uno de los peores momentos de justamente esta enfermedad que me hizo estar ausente casi tres semanas aquí, grave. Y empiezo a escucharte y empiezo a aprender cosas de alimentación que tienen que ver con órganos del cuerpo. ¿Qué queremos decir a través de esos órganos si se enferman o no? Y digo, no, Eduardo, ¿sabes qué? Creo que sí tenemos que dar esta información a más gente. Y vas a estar frecuentemente en este micrófono porque hay mucho que aprenderte. Primero, ¿qué es trofólogo? ¿Qué es eso? ¿Qué es trofólogo? Bueno, trofología no es nueva. Es algo que tiene más o menos dos mil años, un poquito más. Y ya Hipócrates, que es el padre de la medicina, ya lo decía. Cuando tú tienes un síntoma, una enfermedad, cualquier situación física, el primer punto es cambiar lo que estás comiendo. Y hay un punto antes, es descanso. Él dice, a ver, no nos alarmemos. Cuando tengas algún síntoma físico, descansa. Si con el descanso no quedas, entonces métete a ver qué estás comiendo y cambia tu alimentación. Y al último, en tercer punto, es vamos a medicar. Pero claro, siempre y cuando medicamentos que no agredan al cuerpo, que no trasgredan la biología y la homeostasis. Híjole, pues está en chino. Está medio en chino. Por eso está en chino. Exacto. Y bueno, trofología, ¿qué quiere decir? El cuidado en la elección, preparación y consumo de los alimentos. Es el cuidado que tú tienes en la decisión de qué voy a comer hoy, ya estás siendo trofólogo. Porque si como esto, pero acabo de comer aquello, va a ser una reacción química en mi cuerpo. Ese es uno de los principios de la trofología. El otro principio es cómo los combino. Porque, pues desde luego, todo alimento que entra por la boca, pasando por la digestión, separándose, se vuelven químicos. Entonces, eso lo ignoramos. Si son químicos, entonces estamos atenidos a reacciones ácidas alcalinas dentro del cuerpo. Eso es la trofología. Tener cuidado de todo eso. Y a través de este método, el cuerpo puede entrar en un proceso llamado homeostasis. La homeostasis, ¿qué significa? Que el cuerpo sabe cómo autorregularse. Él sabe. Le podemos echar la mano con cosas, pero él sabe. ¿Qué es autorregularse? ¿Qué significa eso? Autorregularse... Que el cuerpo se autorregule. Autorregule. Quiere decir que encuentra el equilibrio que perdió, pero por él mismo. Por ejemplo, si retengo líquidos, entonces algo me está haciendo retener líquidos. Regularmente es el sodio. Entonces, cuando yo no le doy alimentos con minerales, con toda la gama de minerales, magnesio, silicio, zinc, etc. Entonces, el cuerpo no sabe cómo, por absorción de la membrana celular, cómo sacar sal o absorberla. No lo sabe porque carece de cosas. Entonces, cuando tú le das lo que él necesita, empieza a decir, ok, vamos a tirar este sodio y vamos a absorber otros minerales. Y eso se llama homeostasis, el intercambio de fluidos saludables. Claro, hay homeostasis bioquímica, pero hay homeostasis de temperaturas. Cuando de repente tenemos frío en las manos y soy friolento o en los pies, pero siento una inflamación aquí en el vientre, cualquier órgano. No hay equilibrio de temperaturas. Las manos frías o las extremidades y el organismo caliente. Entonces, cuando empujas al cuerpo a que saque el calor intestinal y lo lleve la sangre a las extremidades, empiezas a remover toxinas, empiezas a remover un sinfín de cosas que estaban anquilosadas o estacionadas. Hablamos, fíjense, esto me pareció muy interesante porque entiendo que desde esta visión que tú manejas, Eduardo Espínola, desde este conocimiento, el corazón está relacionado con determinados alimentos y tiene que ver con determinadas emociones. Entonces, desglózanos esa parte porque cuando lo desglosaste frente a mí, únicamente, y ahora estamos frente a gente que le va a servir mucho esta información, a mí sí me hizo clic de decir, oye, pues a lo mejor, claro, si te enfermas de los pulmones o del hígado o de los riñones, pues quizás es por esto. Platícanos esa parte, por favor. Hay dos puntos de cualquier enfermedad, la alimentación que sostiene los síntomas o los provoca muchas veces y la tensión emocional que hace clic con la bioquímica del cuerpo o el pH y con eso es suficiente para que desencadenemos la experimentación, digámoslo, de muchos síntomas que no nos gustan. Por ejemplo, ¿cómo empieza la enfermedad? Empieza en lo bioquímico. Yo con mi actitud o con mi forma de ver las cosas y de comportarme, empiezo a atraer inconscientemente ciertos alimentos. Por ejemplo, el típico que dice, no, a mí me encanta el chile, es re que te gusta y sufre, ¿no? O sea, es que come y entonces sufre. Pero eso, en realidad, lo que está indicando es alguna tristeza profunda. Hablando es pulmón, por ejemplo. Entonces, el exceso o deficiencia de alguno de los cinco sabores que son principales, te está hablando de eso, de la conducta inconsciente que traemos. Por ejemplo, el corazón. El corazón funciona con lo amargo. Funciona. Disfunciona con... O sea, con alimentos amargos. Ajá. Y disfunciona con lo muy ácido. Cuando tienes mucha acidez en el cuerpo y le metes ácido, tu sangre se va a poner súper hirviendo, ¿no? O sea, vas a favorecer el calor en la sangre. Entonces, para bajar el calor y para autorregularte, requieres alimentos amargos. Pero, ¿qué pasa con el corazón? La gente tiende, cuando tienes problemas de corazón, a rechazar lo amargo. O a gustarle demasiado lo amargo. ¿Sí? O sea, es exceso o deficiencia. Para cualquier lado la gente se carga. El azúcar. Sí, o sea, el sabor que les gusta. ¿El azúcar? El azúcar tiene que ver con el vaso, sistema inmune y estómago. Tiene que ver, por ejemplo, con toda esa ansiedad que tenemos porque las cosas sucedan, por toda esa inseguridad personal o financiera, tal vez, que nos crea la vida. Entonces, nos agarramos del dulce. La ansiedad tiene mucho que ver con cosas que me asustan, pero no sé que me asustan. O sea, me dan incertidumbre. Y entonces el dulce es una forma de darme placer y el placer me serena momentáneamente. Yo tomo algo placentero y me calmo. Entonces, está siendo como una droga inconscientemente. ¿Y si te enfermas del vaso y te enfermas del estómago? Están conectados, ¿no? Es su órgano y su vísera. Van juntitos. Es el reflejo. Y cuando estamos enfermos de esta relación, quiere decir que vivimos en preocupaciones. Todo el tiempo estamos preocupados por algo. Es más, hay cosas muy simples que las volvemos preocupaciones. Hasta sacar la basura de casa se vuelve una preocupación. ¡Ahí está el bote lleno! Y esto hace que tú somatices en la adicción al dulce. O la falta de dulce, que también es como, no, no quiero dulzura ahorita. Quiero mejor sentirme seguro yo. Entonces tiene que ver con eso, con la ansiedad, con las preocupaciones, con una mente muy activa. La mente, por eso es bueno meditar, porque trabajas del vaso. Con la meditación yo ayudo al vaso a autorregularse. Para quien no medita, pensar en meditar, híjole, está canijo, ¿no? Sí. Para quien medita, entiende perfectamente y dice, bueno, es más, yo ya no podría. Yo no puedo vivir sin la meditación. Pero para quien no, decirle para un momento y estate contigo y medita y lo que dicen, pon tu mente en blanco, paso mecha. Para quien no, ¿cómo que en blanco? ¿Es eso meditar? Meditar es poner lo que decían, pon tu mente en blanco. ¿Cómo? O sea, que me como una hoja, la pienso, me la pego. O sea, ¿cómo? Pon tu mente en blanco. A mí me parece tan... Tan irreal, ¿no? Pues sí, ¿cómo? Sí, no, meditar en un punto muy simple y sencillo es abstenerte de pensar o más bien dejar pasar los pensamientos que te aquejan. Darte la oportunidad de dejar pasar. En un principio básico, por ejemplo, cualquiera en este momento va en su carro manejando y puede meditar en el sentido de todo lo que te aceche la mente, todo lo que por ahí estés pensando, déjalo pasar. Claro, es muy difícil porque los pensamientos son objetos de los cuales nos agarramos para sentir seguridad. Todo tiene que ver con vaso. Yo necesito sentir seguridad, entonces me creo pensamientos y pensamientos para agarrarme de ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo medito? Simplemente deja pasar, deja pasar, observa, observa, recibe la información. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, meditar es dejar un momento tus pensamientos que pasen. No quiere decir que los van a dejar de salir. Esa es otra mentira. Porque la mente tiene una actividad. Claro. Pero lo que puede pasar es que los deje ir, ¿no? No me enganche en ninguno. Porque presentarse. Para irnos a pausa, Eduardo, y regresar con tu historia y por qué te dedicas a esto y qué has visto y qué, etc. Lo que estás diciendo es que el cuerpo se enferma porque el pH cambia. Sí. ¿O por qué se enferma el cuerpo? Porque modificamos el pH. Egoizamos el pH. O sea, lo hacemos ácido. Si tu pH es ácido, tu cuerpo se enferma. ¿Tu cuerpo no está hecho para que tengas un pH ácido? O sea, para que esté equilibrado. El pH de la sangre es 7.4 y ese es el pH que nos mantiene la biología interior saludable. Bajo es, o sea, el potencial de hidrógeno, que es el pH. Si baja este potencial, quiere decir que se empieza a acidificar nuestra sangre. ¿Y se aumenta? Es, pues, alcalosis, pero la verdad es que raro es que el que padece alcalosis, que sí existe. ¿Qué es eso? Alcalosis es que te falta acidez en el cuerpo. O sea, no procesas. La acidez no sirve para algo, para hacer procesos enzimáticos, separadores. Entonces, si no tienes suficiente acidez, no procesas cosas. Entonces, tus órganos no sirven tampoco. Entonces, es un pH equilibrado. El tema de quienes hemos estado enfermos o quienes hoy por hoy tienen una enfermedad, tiene ese inicio fue por exceso de acidez en el cuerpo. Es lo que dirían los chinos hace dos mil años. Así es. A través de lo que tú hoy conoces e implementas en México. Sí. Bueno, tus datos, Eduardo, que lo están pidiendo aquí en las redes sociales. Sí, mira, Facebook, estoy como Sanación Holográfica, con H, Holográfica. ¿Y teléfono? El teléfono es el 69927131. ¿Puedo dejar celular, no? Sí. ¿Sí? 5527655240. Ahí por mensaje o WhatsApp está padre. Sí, 5527655240. Sí. 5527655240. Me cuestione mucho en relación a las enfermedades y finalmente si estamos en un cambio de consecuencias de muerte. Es decir, con este bicho que a mí me dio tan horroroso, que es la influenza junto con una bacteria. Hace 200 años nos moríamos de eso ipso facto. No había los antibióticos, no había conocimiento de qué se tenía que hacer con el cuerpo. Hoy estamos en un avance importante en la medicina en ese sentido. Pero fíjate que me encuentro a una amiga que pasó por un cáncer terrible. Vero te mandó un beso y me dice, oye Fer, te veo fatal. No, 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 no puedo creer que estés parada. En mi vida he visto a alguien tan decaído, con tanto dolor muscular, de huesos, de arterias, no manches Fernanda, de verdad te ves muy, y ya estás dada de alta y te ves de la frega. Le dije, oye Vero, y te lo pregunto a ti, ¿no será que cuando, porque yo la vi en parte de esa etapa y no la vi tan amolada como durante la quimioterapia, como ella me estaba viendo en ese momento? Le digo, oye Vero, ¿no será que ya nos vamos a morir de otras cosas? ¿No será que ya no nos vamos a morir de cáncer o de estos largos tratamientos que luego no llegan a ningún lado o porque no se encontró la enfermedad a tiempo? Sino ahora me sorprende enormemente la cantidad de bichos que hay en donde que el zika, que el chikungunya, que la madre del muerto, que el dengue, que el, pues ¿qué no será que esos bichos nos piquen y caigas desplomado? No volveremos a las raíces de hace 200 años del hombre, del ser humano. Estoy diciendo una tontería, Eduardo, o es a través de la alimentación, es a través de entender estas cosas que tenemos que volver también a la naturaleza de los no antibióticos, es decir, ¿por dónde va la vaina? Pues como dirían en Panamá, ¿no? ¿Por dónde va el tema de la enfermedad, vida, muerte? Porque pues eso es lo que al final nos preocupa en términos de salud. Claro. Bueno, pasa algo con los microorganismos. Estos evolucionan. Estos se mueven con nosotros. Porque para empezar tenemos una flora interior muy vasta. El conflicto con los virus, bacterias modernos, es que el hombre también ha invitado a su mutación, digamos. Toda la actividad del hombre sobre estos microorganismos van provocando que estos mismos vayan con nosotros, evolucionen con nosotros. Se fortalezcan o se mueran. Sí, o sea, que cambien. Porque en realidad morir o fortalecerse es relativo, sino que cambien para sobrevivir. Ese es el principio de la vida. Si yo no cambio, muero. Entonces necesito cambiar para sobrevivir. Incluso eso lo aplicamos a seres humanos o bichos. Si yo no cambio, no tengo tanta promesa de seguir bien. Y ese mensaje en un país con diabetes y obesidad, pues es un trancazo a la panza. Te saque el aire, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué le tenemos que decir a la gente para entender que no puede tener esos pesos? Exacto. Que no puede tener esas medidas, que no puede tener, que no puede forzar tanto sus piernas, el ritmo de su corazón. Pues como uno no amanece gordo de la noche a la mañana, no lo entienden. Eso es. Ahí está el punto. Es paulatino y el cuerpo es tan bello que se acostumbra, caray. Entonces, el cuerpo realmente es un héroe porque tú le das, lo castigas mucho y él tiene el valor de poder sobre, sobre existir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos cambiar? Nuestra relación con los alimentos. Punto. O sea, ¿nos está enfermando lo que estamos comiendo? Lo que estamos comiendo y lo que estamos recibiendo. Alimento me refiero holográficamente a lo que recibo. ¿Qué alimento físico recibo? ¿Qué alimento emocional recibo? Lo que decíamos de las emociones. ¿Qué alimento mental recibo? ¿Y qué alimento espiritual recibo? Entonces, ¿qué alimento estoy recibiendo y qué cambio en mi relación con eso? Porque, por ejemplo, yo le decía que la alimentación tiene un poder, ¿no? El poder de la alimentación. ¿Por qué? Porque esto te puede o hacer muy poderoso personalmente, emocionalmente, mentalmente, o te puede ser muy débil. Y es tu relación con. Quiero platicar una breve historia. Había un paciente de tal trofólogo que XY le quitaron el páncreas. Y entonces, pues, sin páncreas, ¿quién vive, no? Entonces, claro, fue con el trofólogo y le digo, mira, vas a hacer esto así. No le daban dos meses de vida, realmente. Pues, lo intentó, ¿no? Si me voy a morir, lo intentó. Duró 13 meses. 13 meses. Y luego fue a su pueblo, hubo una fiesta, comió carnitas y se murió. O sea, se hospitalizaron y se murió. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿quién lo mató? ¿O qué lo mató? ¿Tú qué piensas? ¿Qué mató a ese hombre? ¿La comida? No, su relación con la comida. Porque él... ¿Pero cómo su relación? Sí. Perdón, es que luego habrá gente que diga, ay, bueno, de esta de veras no entiende nada. Pero hay gente que no lo entendemos y hay gente que es experta y dice, claro, tu relación con la comida. Yo me acuerdo de una amiga que, pues, eso, las carnitas, les ponía la mano encima, ¿no? A manera de oración, les decía, tú que vas a entrar en mi... Yo me moría de risa con lo que digo que me disculpe, pero, este, tú que vas a entrar en mi cuerpo, no me hagas daño, porque entonces, y por favor, no te quedes, y entonces, porque la... Yo decía, ¿qué choro es este? ¿Es neta? ¿Es neta? Claro. A eso te refiere... Esa es la relación. ¿Qué relación tienes con la comida? Que tú te sensibilices de qué realmente requieres en ese momento. Que no estés atrapado desde el lugar de gustos, disgustos, placeres, odios a la comida, sino que tengas una relación sensata con lo que metes a tu boca. Si aquel hombre se hubiese cuestionado, oye, esto de las carnitas, ¿qué? Entonces, él probablemente estaría vivo. Lo que pasa es que él no se cuestionó nada. Se dejó atrapar por sus memorias, ¿no? De su pueblo, de su fiesta, y eso lo mató. O sea, la memoria, la relación de memoria con la comida. Sí, si hay algo que no tienes, de lo cual careces en tu cuerpo, o hay algo enfermo, pues no consumas eso que lo va a enfermar más. Claro. Te pregunta mi querido Gallo Flores. A ver, pregúntale, Eduardo Fer, si te tomas media cucharadita de bicarbonato en las mañanas, ¿equilibras tu pH? ¿Sí? O medio, o más media cucharadita de bicarbonato diario en ayunas, si equilibra. ¿Esto equilibra el pH? Sí, o sea, de entrada sí, sí lo equilibra. Pero yo me preguntaría, ¿y luego qué come? O sea, ¿cuál es su historia de alimentación todo el día? Porque la cucharadita de bicarbonato es buenísima, pero no es mágica. Es una ayuda de autorregulación, pero si lo que yo como durante el día no favorece, entonces estoy jugando a nada. Necesito yo a crear un cambio para que realmente la barrita del pH se modifique, ¿no? Es decir... Sí, es como meterte un chorro de vitaminas, no las necesitas, pues las orinas y las excretas. Pierdes lana, ¿no? Exactamente. ¿Para qué te metes eso si al final no lo necesitas y no te estás metiendo lo que te hace falta? Así es. ¿Hay alimentos prohibidos? Ninguno. Solamente los venenosos. Pero realmente... Podemos comer de todo. Pero entonces, ¿cuál es la regla de alimentación como para comer sano, pues? ¿Para comer sano? Bueno, hay que contemplar que el mundo, la industria, ha cometido sin querer el refinamiento excesivo de muchos alimentos. De azúcares, de carbohidratos, de proteína. Incluso ahora hay hasta proteína en polvo y tú imagínate. Entonces, hemos abusado... ¿Está que el hijo, vea? ¿Está que lo dices? Échate una proteína en polvo. Ay, chiva, pues ¿qué le hicieron a esa proteína para hacer polvo? ¿De dónde la sacaron? Entonces, este refinamiento ha quitado tres cosas. Este, para en oreja porque esa es la clave de que nosotros, nuestros cuerpos, alimentos, le voy a quitar enzimas, probióticos y antioxidantes. Ahora me venden la fibra, pero esa, no importa, es antioxidantes, probióticos y enzimas, es lo que le mata a la industria, al alimento, a todos, a la carne misma. Entonces, sin esos tres ingredientes en nuestra biología, el cuerpo empieza gradualmente a fallar. Va a fallar. O sea, te puedes tardar 20 años o uno, pero va a fallar. Te preguntan por la famosa agua alcalina, si sirve. ¿La presión alta se puede bajar con este tipo de autorregulación? Sí. Sí, es agua que, por isotonia, empieza a regular las sales del cuerpo. Está bien. Y esta agüita, así, solita, mira. Digo, solita no, porque está en la taza de Grupo Imagen Multimedia Fernanda Familiar. Está más poderosa. Pero esta agüita solita, caliente. Está más poderosa el agua, pues, pero... Sí. Sí. No, está bien. Está más poderosa. Pero, ¿y esta que te barre los minerales, te limpia también las sales abusado con eso? Sí. No, precisamente. Hay aguas purificadas que por eso mismo no son buenas, porque carecen de sales que el cuerpo requiere para la absorción del agua. O sea, la absorción del agua se da por minerales. Entonces, hasta un agua purificada puede carecer de buen absorción. Necesita tener su pH también en el agua equilibrado. Entonces, hay que... ¿Tiene el pH sangre? O sea, sacarte sangre o qué... Sí. Sangre. ¿Te sacas sangre y saben cuánto tienes de pH? Sí. Hay banditas que te picas con la lengua y te dice ahí el pH. ¿Puede ser? O exámenes como el que te hicimos por ahí. No, 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 no. ¿Te dice? O sangre. ¿Les puedo platicar? Sí. A ver, pausa, volvemos. Sí les tengo que contar ese examen. En mi vida, miren, me he hecho examen de sangre que para ver si estoy alérgica, si soy alérgica a algún alimento que lo mandaron a Estados Unidos y también pasó por Alemania haciendo escala en angangueo. O sea, fue una cosa así muy elevada, muy mamuca, ¿no? Porque queremos que lo pruebes, porque tú no recomiendas nada. Ahí voy y dije, no, ¿qué es esto? Con la pena. A mí no me fue bien en ese tema. Me han hecho estudios, pues, de todos. Todos los años me reviso. Sangre, todo lo que me tengo que revisar, papá Nicolau, mamografía. Bueno, no un día me encontraron un tumor en la silla turca, que yo no sabía que nuestro cuerpazo tiene una silla turca y que además eran equívocos. Estaban mal los exámenes. Yo no era la que tenía el tumor en la silla turca. Peor tantito. Quien lo tenía se había llevado los míos seguramente y él no sabía o ella no sabía. Le he entrado a muchos exámenes en la vida, pues. Este que me hizo, Eduardo, dije, ajijo. Ah, caray. A ver, espera un tatito. ¿Qué estás diciendo? Todo. Cuando les digo todo, 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 todo lo que hay en tu cuarto, todo. Todo. Sale ahí. Y dura un minuto, ¿eh? Nada más que la explicación dura horas. Ni modo. Hay que hacer cita. Véanlo. Gallo Flores, velo. 5527655240. 5527655240. A mí lo que sí me cuadra de esto es que la gente que ha estado enferma con Eduardo ha cambiado su alimentación. Y esa alimentación, de acuerdo a su enfermedad, ha dejado de potenciar la enfermedad. No ha avanzado. Y a mí eso, en el criterio lógico que me suena, me suena. Pues sí, sí me cuadra. Sí, sí me cuadra. Por favor, párate. Trae una computadora chiquita. Trae un registro a través de un... Es un fierro, ¿no? Es un sensor metálico. Es un sensor metálico que agarras con una mano sin apretarlo. Como los toques que te dan en el centro de cualquier parte del país. Así. Eso, pero no te da los toques, ¿no? Haz de cuenta que agarras un fierrito así. Nada más que no duro, sino así, flojito. Y dice, párate. Y no hables. Estate quieta un minuto. Ah, pues sí. Y aquello vi en la computadora que empezó a escanear mi cuerpo. Me empezó a pasar cerebro y subía como un escaneo. Y entonces llegaba a las piernas y volvía a subir y a los pies y volvía. Y corazón. Y en otro lado de la pantallita aparecían todos mis órganos. ¿No? Corazón, el cerebro, hígado, todo. Reproductivo, todo. Al ladito de la pantallita. Terminó. Y hay más de 30 puntos que esta máquina te lee inmediato en tu cuerpo. Que son cómo están los minerales, las vitaminas, cómo está, por ejemplo, la irrigación de la sangre. De cómo está tu densidad ósea, etcétera, 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 etcétera. Yo me acababa de hacer unos estudios justamente por el tema de haber estado enferma. Y coincidió perfectamente con lo que me dijiste. Sí. Pero por precio y por tiempo... Tiempo, especialmente. No, bueno, porque... ¿What? No, pues el aparatito este es la neta. ¿Cómo se llama ese aparato? Es un escáner biomagnético. Y bueno, sirve para detectar a través de un magnetismo cómo están tus células, la calidad de tus células y de tus sistemas en general. ¿De dónde viene este aparatito? Y bueno, ¿tú lo usas? Bueno, los creadores que crearon este tipo de aparatos son los alemanes. Y además ya tienen como 30 años que ellos empezaron a manejarlos. Eran máquinas muy grandes y ahora los han ido haciendo pequeñitos para que sean portátiles. Entonces eran máquinas que te ponían electrodos por todos lados, cosas de fierro en varias partes del cuerpo. Y calculaban dentro de tu volumen todo lo que estaba pasando adentro. Ahora pues los han hecho más pequeños y pues igual de... Más precisos. Y hasta más precisos. Eduardo Espinola, ¿dónde podemos localizarte para despedirnos? Regresa al programa. A mí sí me importa mucho y esa es una chamba muy importante que hago en conjunto con Norma Rávago. La campaña Sin Azúcar, por favor. Ok. Quiero que ustedes se conozcan, quiero que la gente también te vea. O sea, sí vale la pena por lo menos saber cómo está la salud de la gente que nos escucha. Sí. Ojalá puedas... Háblenle para conferencias, estén en esta posibilidad de decir, oye, yo siempre les digo, no dejen, les pico los ojos, ¿eh? No dejen sus tratamientos alópatas, lo que el médico te está dando, pues. Pero ¿sabes qué? Hay un punto en que eso hay que complementarlo. Y hay que ver qué te funciona. Si es la acupuntura, si es, no sé, esto puede funcionarte. Tus datos, Eduardo, por favor. Sí. ¿Cincuenta y cinco? Veintisiete, sesenta y cinco, cincuenta y dos, cuarenta. Y el del consultorio es sesenta y nueve, noventa y dos. Setenta y uno, treinta y uno. Sesenta y nueve, noventa y dos, setenta y uno, treinta y uno. Y es sanación holográfica, punto... Bueno, en Facebook es así, sanación holográfica. Pues yo, me conocen, yo no, estas cosas como que, y te lo dije. Sí. Soy muy franca, no, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Sí, sí llamó mi atención. Sí fue como, a ver, espérame. Porque no lograba salir adelante ya metiéndome una cantidad de pastas ya muy feas. Sí. Ya medicamentos, que no hay que dejarlos de tomar, pero ya medicamentos fuertes. Que me tenían en un nivel de embrutecimiento espantoso. Así es. Espantoso. Tú viste mi cuerpo cuando esa cosa no se podía levantar, pues. Sí. Yo daría un mensaje con respecto a los medicamentos. Los medicamentos sostienen la vida, porque de alguna manera, pues, la química es la química. Sí, claro. Pero hay que darle la oportunidad al cuerpo de que gradualmente alcance esta autorregulación de la que decíamos. Porque el medicamento suprime para, pues, controlar y que no se desate algo. Si esto es previo a estar enfermo, pues. Exactamente. Es como para no enfermarte. A mí me entusiasma la idea de que la gente se entere cómo activar su vida preventiva, su salud preventiva. A mí me gusta eso. Dejemos que la ciencia haga lo suyo y que avance. Pero a la vez seamos más responsables en lo preventivo. Estoy entusiasmado por hacer llegar esos mensajes, de que seamos preventivos y queramos más nuestro cuerpo. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Nos enlazamos con Pascal Beltrán del Río, que está, evidentemente, en Ciudad Juárez. Viene el traslado. En este momento sucede al colegio de bachilleres. Y, bueno, Pascal tiene absolutamente toda la información. Hasta pronto. Muy buena tarde. ¿Mañana en Punto de la Hora? Ay, claro. Sin falta. Digo, a menos que me quede yo en el camino. Pero fuera de eso, aquí...